Este año 2017 ADN Maya presenta su primer disco con grandes artistas de rap en lengua maya y dos invitadas especiales así como diversas personalidades de la cultura No te lo puedes perder sábado 18 de marzo 7.30 de la noche en la concha acústica de la casa de la cultura de la ciudad de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo ¡Belló! ¡Allá nos vemos! ¡Bobo, chí, maya, ay! ¡Tene, atene, maya, atene, maya, atene, maya!